En la mañana de este miércoles 9 de noviembre, en la calle 52 con 31 del barrio Palmira, se registró un accidente de tránsito donde se observa en el video cómo una motocicleta de placas HYM21C quedó debajo de un bus de transporte público de placas TAQ689. Debido a este accidente de tránsito, la comunidad se pronunció mostrando inconformidad por posibles riesgos que corren vehículos y las personas que transitan por el sector. ¿Por qué? Porque los buses, los carros que salen de la 31, las motos vienen de alta velocidad. Eso es lo que produce un accidente aquí. Lo que hace falta aquí son un par de policías. Es por esto que se presentó congestión vehicular mientras la Inspección de Tránsito y Transporte llegaba a realizar el respectivo procedimiento.